Buenos días, mi nombre es Adolfo Llinás y soy el director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy quiero invitarlos al 28º foro de la OES. El año pasado hubo una confluencia de más de 1.100 personas de múltiples disciplinas trabajando en conjunto para descifrar el acertijo de cómo producir mayor calidad. En la Fundación Santa Fe de Bogotá nos imaginamos el futuro de la calidad en salud como un espacio que debe ser co-creado. ¿Y qué mejor escenario para lograr este difícil objetivo que este maravilloso foro donde tantas personas de tantas disciplinas se reúnen en un espacio neutro para construir más y mejor salud? Nos vemos en el foro. Gracias por ver el video.